Bienvenidos a Palabra de Vino. Hoy quiero hablarles sobre cómo conservar los vinos antes de tomarlos. Llegaron a su casa, se compraron este vino, ok, un adecito, pero todavía ustedes no lo quieren consumir. ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cuáles son los tips? ¿Cuáles son las cosas que debemos evitar? ¿Cómo guardarlo en óptimas condiciones? Para asegurarnos de que va a estar en su punto al momento de que decidamos consumir. Hay tres cosas muy importantes que deben considerar al momento de guardar el vino. Compran la botella, esta es la botella cerradita, en este caso es una botella con tapa natural de corcho. Lo ideal es que lo guarden acostado. Es muy importante que el vino siempre tenga contacto con el corcho porque debe mantenerse húmedo, ok. De esta forma no se seca. Si ustedes lo tienen de pie, el corcho se va a secar eventualmente, va a ingresar aire y puede afectar el vino y se va a oxidar antes de lo debido. No debe recibir ni luz solar directa ni luz artificial muy fuerte del vino, ok. Tienen que tratar de tenerlo en un lugar donde sea medianamente oscuro, ok, o que no le llegue el sol de frente porque la luz también lo puede afectar negativamente. Y el tercer tip es que si ustedes, por ejemplo, colocan el vino en la nevera porque lo van a consumir de pronto para la cena de esta noche, ¿no? O para el almuerzo, no olviden sacarlo, ok. Lo ideal es que si van a tomar el vino lo tengan una media hora, máximo una hora 45 minutos antes de consumirlo. Pero no lo dejen mucho tiempo porque eso afecta al vino. En el caso de los espumantes, espumosos, si lo dejan mucho tiempo en la nevera pueden perder el gas, ok, por el frío. Y en el caso de los vinos tranquilos, también se afecta lo que son los aromas, es como que el vino se... se contrabe. Ahora, lugares donde guardarlo, por ejemplo, en la casa, si tienen, idealmente si tienen ustedes un wine cooler, una de estas neveritas, ok, donde la temperatura está controlada, más o menos entre unos 10 para los blancos diría yo, entre unos 10 y unos 14 grados, ok, para los tintos. Para que mantenga una temperatura estable, ok, al momento de consumir, estén óptimos. Interesante, un wine rack, ok, de estos donde las botellas están acostadas, algo de madera, no es algo muy costoso. Hoy la gente los consigue, los diseñan, los hacen, entonces es otra alternativa. Y por último, si no, les diría, de abajo de su cama, en una cajita, en algún gabinete, ok, traten de que no sean en la cocina, por favor, muy importante, porque no es humedad y de temperatura. Así que, su cuarto, tal vez la sala en algún sitio que tengan una esquina por ahí, escondida, interesante, donde no sufran de la luz, ni de vibraciones, ok, y eso también puede afectar muchos movimientos. Y bueno, que tengan sal.